Muy buenas, muy buenas, me parece que ya se está viendo, ¿no? Ya no me acuerdo ni cómo se usa esto, madre mía Vale, vale, vale ¿Qué tal estáis? Muy buenas a todos los que estáis por ahí, a Juan Hombre, Dani, ¿qué tal estás? Con qué tal también, un saludito Raúl Todo funcionando, perfecto, perfecto Voy a poner igual esta luz, igual Se ve un poco mejor, ¿no? Tampoco tengo muy fuerte puesta La luz Pero bueno La cosa es que esculpamos, ¿no? Entonces Pues nada Acabo de terminar de comer Así que vamos a ponernos un poquillo A esculpir Que ya tengo ganas de Es dolor esculpir, de hacerle la pose, ¿eh? Ya, ya te digo, ya te digo Es que es muy jodido, es muy jodido O sea, luego queda muy chulo todo, pero Pero es muy jodido de hacerlo La verdad que sí Vale Un momentito A ver que ponga mi canal La imagen de perfil, pues Vale Vale, se escucha, ¿no? Sí, sí, se escucha Vale, perfecto Pues nada, yo creo que Yo creo que listo, ¿eh? Yo creo que se puede empezar ya Vale, pues venga Vamos a empezar a esculpir ya Pues andamos esculpiendo Bien, 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 bien Eso me gusta, eso me gusta, tío Así me gusta Dándole caña, tío Yo también voy a darle un poco Que ya tengo ganas de empezar con otros proyectos Es que aquí además, en Twitch Bueno, el otro día estaba pensando en un par de personajes Y ya volví a lo mismo, ¿sabes? Que quería hacer personajes enteros Es que, es que ya me estoy viendo Ya me estoy viendo Que es que no soy capaz de De, de, de hacer un maldito gusto, ¿sabes? Pero no Hay que hacerlo, hay que hacerlo Entonces, bueno Vamos a ir ya a lo importante Vamos a ir un poco Cerrando más que nada Porque esto, eh, ya os dije yo Que a nivel A nivel personal Yo cuando trabajo en casa Pues, eh, estoy que si posando Buscando referencias Que si tal Entonces, pero bueno Aquí como en Twitch Tengo ciertas limitaciones Eh, no, no puedo andar aquí Eh, tan tranquilo Como que estoy en casa, ¿no? Entonces vamos a darle Vamos a empezar a finalizar cosas ¿Vale? Sobre todo para que sea un poco Más atractivo para Twitch Y para que no estemos tan Tan como suelo estar yo en casa Porque suele Eh, os rayaría la Vamos La vida aquí Eh, entonces Vamos a ir Limpiando estas cosillas Que yo He estado viendo Durante estos días Bueno, esto Lo veo desde el principio Pero bueno Ah, vale Ahí está Vamos a ir Limpiando todas estas cosillas Vale, esto se debe a la topología Como, como veis aquí Esta, esta marquita Vale Os voy a enseñar una Un truquillo Además aquí estáis Como hay alguno de clase por aquí Este truco os va a venir genial O sea Porque esto me parece Que os mencioné Pero Sí, sí De hecho sí que os mencioné Sí Pero es una cosa Que me viene genial ¿Vale? Que suelo utilizar yo bastante Cuando te ocurre algo así ¿Vale? Que, que, que se te proyecta Una raya Eh, por la topología No por el esculpido Sino por la topología Por la forma de la topología Lo que suelo hacer es Eh, lo siguiente Que voy al Al buh, por ejemplo ¿Vale? Lo Bueno, lo primero Lo que vas a hacer es Sacarlo de ¿Esto qué es? Ah, esto al final Lo dejamos O como O como fue Sí, no Al final lo dejamos Esto, ¿no? Pues en la base Venga Pues vamos a ponerlo a base Esto Vale Vale, entonces Sacamos esto De todas las carpetas Quitamos el ojito De las carpetas Y duplicamos el buh ¿Vale? Y a este buh duplicado Lo que le hago es Un Dynamesh Un poco más alto ¿Vale? No tan bajo Le hago un Dynamesh Vale, por ejemplo No, un poco más alto Un poco más alto De hecho es que no necesito Ni todo el cuerpo Con este cacho ya Ya me basta O sea Así ¿Vale? Hacemos un Dynamesh Bastante alto Un poquito más Así Suavizamos ¿Vale? Suavizo Dejo como Como quiero esta parte Y ahora me voy al otro Y con la trampita Con la trampita Vale Lo que hago es que Proyectar Vamos La trampita La trampita Ay Dios Te lo dije Ah vale Lo del personaje entero Es que te juro Es que estoy ahí Pensando y pensando En hacer Personajes Y siempre me viene a la mente Personajes completos Te juro Es como Como una especie De enfermedad que tengo No soy capaz de hacer Pero tengo que hacer Tengo que hacer un poco Bustos Tío Que una cosa es Por mi cuenta guay Pero yo creo que para Hostias que susto me ha pegado Me cago la leche Siempre los polos Y los tal Alfonso Un saludito Me pego unos sustos Pues eso Que en Twitch Tengo que hacer un poco Más atractivo Vale No es porque me hayáis Dicho nada Simplemente porque Creo que Ay mierda Esculpido por encima Creo que Es mejor Para que sea un poco Más atractivo Y sin más Entonces Buenas maestro Hombre Jugo Que tal estás Que de tiempo Si 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 Ahora empezaremos A esculpir mucho más Así que Estamos atentos por aquí Empezaremos a esculpir Bastante más He terminado Algunas cosas pendientes Que tenía Que me estaban quitando Muchísimo tiempo Y Y la verdad Que es súper contento Ahora Bueno hombre No he terminado Otras cuantas cosas Pero por lo menos Unas cuantas cosas Ya las he quitado Y la verdad Que estoy contento Con eso Vale Muy bien Eh Da Proyecto De Da Dime Sergio Es Cristo Va Bueno Sin más O sea Tampoco es que No Tengo la Mierda Ah Esperarme Esperarme 20 segundos Vale 20 segundos Un momento Donde esta mi webcam Ahí 20 segundos Que simplemente Quiero Poner a cargar La tableta Un segundito Un segundito A ver Ahí Siempre 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 me toca Lo mismo En directo Parece que Me gasta Siempre en directo Ahí En esto Vale Hola de nuevo Hola de nuevo Hombre Jugo Muchísimas gracias Muchas Muchas gracias De verdad Que por cierto Joder Tres meses ya Macho Muchas gracias Muchísimas gracias De verdad Que por cierto Ya os comenté En el vídeo De youtube No se si lo habéis visto Los que estáis por aquí No se si lo habéis visto Pero ya os comenté Lo de La gente que está Suscrita Vale Veré la gente Que se ha suscrito De antes Porque evidentemente Antes no pude dar Los beneficios Y los que están Suscritos ahora Para dar acceso Podéis entrar Los que estéis suscritos A un esto A un discord privado Y lo que haremos Son Mensualmente Pondré Unos x directos Vale Y haremos directos Privados Para que esto Para lo de Para corregir Vuestros trabajos Para daros consejos Para hablar un poco Preguntas Lo que sea Vale Lo que queréis Vosotros Vale Ya lo expliqué Esto en youtube Pero simplemente Para que lo sepáis Vale Si no haces Personaje entero No vas a poder dormir Por las noches Ya te digo Tío Ya te digo Me cago en la leche Es que Es que me gusta mucho La expresividad corporal Y cuando se hace un busto Es como muy Joder Es como muy soso Es un poquito A ver Espera un momentito ¿Qué tal el dedo? Pues bien Bien Va mejor Porque últimamente Con el maldito inglés Y las cosas que he tenido que hacer He descansado un poquito más De lo que suelo descansar Y la verdad que mejor Mejor Ha ido mejor Muchas gracias Tío por preguntar Ahora va mejor Hola Buenas Croc A ver si aclaras Lo de discord Si Es muy simple En discord Si no me equivoco Bueno ahora mismo No tengo los esto No tengo los El discord abierto Pero Simplemente hay un apartado Donde te dice Vincular cuenta con Con twitch Hay en ajustes Vinculas Y cuando vinculas Te salen los canales Que estas suscrito Te salen para entrar Y simplemente le das a entrar Y ya está No tiene mucho más De hecho Hubo gente por aquí Que lo consiguió La última vez Aunque todavía No tenía Simplemente tenía Creado el canal de discord Pero todavía no lo he usado Ni nada Y cuando empecemos a usar Es ya Veremos como Como se hace Incluso Daré un tutorial En el canal Para hacerlo No os preocupéis Con el video Que hiciste hace poco De un real 5 Versus 1 De la retopo De los personajes Habrá que seguir Haciendo de todas formas Aunque no haga falta Si Si eso es Tiene pinta Porque no han hablado Nada Esto es como Un supuesto Pero tiene pinta De que la retopo De aquelante Va a ser como Más del cine O sea Va a ser una retopo Mucho más general Para mi además Que va a aprovechar Esto Z Brass Y va a hacer Un Z Remesser Muy mejorado Va a ser como Una herramienta Muy mejorada Con lo que Casi con Z Remesser Haremos las retopos Enteras Y a partir de ahí Usaremos después Displacement Maps Para esto Para En vez de Normal Map Displacement Map Como si fuera cine Básicamente O tiene pinta De que Puede ser eso Lo que vaya a ocurrir Entonces si Para personajes Tiene pinta De que seguiremos Haciendo retopos Pero ya no sean Retopos De Oye Hazme X polígonos X no se cuanto Tal No va a ser Tan tan estricto Como lo teníamos Hasta ahora Pero si Retopos tiene pinta De que seguirán Habiendo Más que nada Por la animación Por los rigs Las deformaciones Etc Vale Todas esas cosas Que yo creo Que Bueno Seguirán ahí Seguirán ahí Vale Perfecto Vamos a hacerle Un poco más Fibrado A nuestro Bu Eso me interesa Si me hago El prem Te lo doy Muchas gracias Tío Ya digo Quiero hacer Como unos Mensualmente X directos Vale Aparte de los que Voy a hacer aquí Que ya comenté Bueno ya comenté Esto en el vídeo Pero Aparte de los que Hago aquí Me gustaría Pues eso Hacerlo Simplemente Como Como feedback Y todas estas cosas Vale Ahí en el Como privado Vale Ok Vale Vale Estoy haciendo Un poquito Algunas fibras Musculares Así como Un poco más Fuerte Albu Fuerte Definido Vale Eh Hombre Que tal Estás Jesús Tío Por lo visto Aún tardará En lo de un real ¿Verdad? Sí Sí Tiene pinta De que Hasta 2021 Así No empezaran a probar Los desarrolladores En lo de un real Y para cuando salga En otros sistemas Esa tecnología Pasarán bastantes años Pasarán bastantes años O sea En juegos los veremos Antes Yo creo En juegos y películas Los veremos antes Pero sí que En En esto En ¿Cómo se llama? En En Otros programas Como ZBrush Tardará bastante En llegar eso O bueno Supongo yo Que igual Ya tienen El pacto hecho Y Yo que sé Pero Supongo yo Que tardarán bastante Muy bien Muy bien Perfecto Vamos a ir Dándole cañita Un poco Al personaje Para ir terminando Más o menos Vale Que es que tengo Hay un personaje Que Bueno Hay varios personajes Pero hay uno Que dije Desde el inicio Que quería hacer En Twitch Y bueno Llevo mucho tiempo Queriendo hacerlo Y pasa Pasa el tiempo Y no lo hago Y me cago en ese Cada vez que pienso En Twitch Pienso en ese personaje Y tengo muchas ganas De hacerlo Entonces Ah Eh Va para 2021 Si eso es Para cuando salga 2021 Eso es Acabo de entrar ¿Comentaste algo importante Respecto al plan Del futuro De tus directos O videos? Eh Si Si He comentado Lo de Lo que Voy a hacer Más o menos Con Con todos Bueno Los directos Los personajes Van a ser diferentes De aquí adelante Van a ser más pequeñitos Proyectos más pequeños Para que podamos ir cambiando Vale Y Vamos a implementar Como dije en el video El reto de la semana Dentro de Dentro de estos directos Vale Para que vosotros Hagáis Por ejemplo Si el reto de la semana Es Boo Eh Muchas gracias Por el follow Ocimo85 Para que Si hacéis Por ejemplo ¿Qué está diciendo? Ah si Si estoy haciendo un Boo Para que vosotros Hagáis un Boo Y sobre todo eso Cambiar mucho de personaje Vale De tipo de personaje Cambiarlo muchísimo Más que nada Para que aprendamos Todos de todo Un poco Vale O sea De todo me refiero A que no nos encasillemos Con un tipo de estilo Con un estilo concreto Sino que Vayamos haciendo un poco Toda clase de trabajos Vale Me va a venir bien a mi Os va a venir bien Yo creo que a vosotros Y va a venir bien A todo mundo Ese 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 tipo de De trabajos Yo creo Vale Es Es por eso Y bueno Luego aparte Los directos y tal Que Se puede usar para Los directos privados Me refiero que Que se puede usar Pues por ejemplo Para el reto de la semana Pues para corregir Algunas cosillas Para daros Consejos O lo que sea O lo que En lo que pueda Ayudaros O lo que sea Vale Que ya sabéis que eso Ya os dije hace un tiempo Que quería hacer algo especial Muchas gracias por el follow Steven Quería hacer algo especial Para esto Para vuestro Para los que me habéis Ayudado Con la suscripción Y todo eso Entonces Creo que Que puede ser Guay Hacer el reto de la semana Todos juntos Y a los que Pues eso Me habéis apoyado Y todo eso Pues Pues Hacer ese pequeño extra ¿No? Yo creo que puede estar Bastante Bastante guay Pero bueno O sea A ver ¿Qué es esto? Bueno, bueno Vale Aquí la La putada son La topología Aquí la topología No la hice del todo bien ¿Vale? Y a veces la topología El no hacerla bien Conlleva una serie de Como de No fallos Pero como unos errores Ahí de topología De formas Ey Muchas gracias Javishu Muchas gracias por el follow Ahí por el follow Por la suscripción Joder Tres meses Muchísimas gracias Muchísimas gracias De verdad Muchas muchas gracias Joder Se agradece un montonazo Ya digo eh Os tengo Os tengo en cuenta A los que esto eh A los que Antes de Meter lo de Lo de los directos Y eso A los que os habéis suscrito Os tengo muy en cuenta eh De verdad Voy a buscar algún modo De De ver Como O sea El número de personas Que se han suscrito Antes de De meter eso Y así Podéis disfrutar también De los directos Aunque no os suscribéis En los próximos meses Por lo menos Para que podáis disfrutarlo Ya que me habéis apoyado hasta ahora También quiero agradeceros Por supuesto a vosotros Que Que sin nada a cambio Habéis apoyado Muy bien Muy bien Pues eso Tenía muchas ganas Aparte de este Bu Pues el siguiente que voy a hacer Seguramente va a ser Hellboy Que llevo muchos años Queriendo hacer a Hellboy Y no hay manera O sea no hay manera Porque no me pongo Sin más eh O sea no Porque empiezan unos personajes Luego otro Luego no se que Se me ocurre tal Pero Pero tengo unas ganas De hacer a Hellboy Que Que Pero increíbles eh Increíbles Vale Tampoco lo quiero hacer Demasiado realista O sea Ya sabéis que Que busco un punto medio ¿Sabes? Tampoco Quiero hacerle un poquito Arrugas y todas estas cosas Pero Tampoco Sin ser Carne real Pero bueno Tampoco Tampoco Epa Ey Croc Muchísimas gracias Joder Muchas muchas gracias De verdad Madre mía Que ilusión Me hace mucha ilusión Pero nada O sea muchas gracias eh Muchas gracias Ya os digo eh Haremos Ahora haremos Muchos más directos Haremos un montón De personajes El reto de la semana Haremos los Bueno El feedback Y esto Ya veréis eh Ya veréis Tengo muchas cosas Bastante guapas Pensadas Ya tenía ganas De terminar Muchas cosas Que tenía ahí pendientes Para poder Volver con vosotros Y Y hacer Muchísimas cosas Que tenía muchas ganas eh Vamos a quitar esto Un momento A ver Así Hay que reparar Primero Todo lo que es La geometría Que se ha roto ¿Vale? Porque aquí Cuando se Se posa Pues Rompemos mucha geometría Entonces como veis Está ahí Hay mucha cosa Aquí rota Vale Como veis Recuperamos bien Toda geometría ¿Vale? Y reesculpimos Sobre esta geometría Rota Luego no pasa nada Porque cuando hagamos Para impresión esto No pasa nada Porque Esto va a ir tapado ¿Vale? Va a ir tapado Y no se va a ver ¿Vale? Entonces No pasa nada Porque hagamos Un poco general De hecho esto Ni siquiera Sin esculpir También valdría Porque es que No se va a ver Literalmente No se va a ver Esto Esto va a ir Un momentito Esto va a ir Muy tapado ¿Vale? Como veis No se ve la parte De dentro Así que no No hay nada Que esto A ver Un momentito Acabamos Bueno Esperaremos Perfecto Sergio Eso te repienes A Don Real ¿No? Supongo Sergio Una pregunta Tutorial de Tienes de pago Modelado desde cero Y usas figuras De Lightbox Pregunto ¿Por qué hace Un curso de Creana Y el curso Está explicado A la hora Esculpida No El curso Está todo Desde cero De hecho Hay un pequeño Apartado En el que Os enseño Cómo crear Una base Súper Súper Rápida De un personaje ¿Vale? Una base En el sentido De que En vez de coger Una base De ZBrush Os creéis Vosotros Una propia Base Un pequeño Maniquí ¿Vale? Muy rápidamente En unos vídeos Rápidamente explicados Y luego El personaje Está desde cero Todo O sea De hecho En el curso Una de las cosas Que quise hacer Fue enseñaros Todo el proceso O sea Me refió Hay cámaras rápidas Os pongo ciertos procesos En cámaras rápidas Porque se repiten Por ejemplo Si hago Yo que sé La uña de un dedo Por ponerte un ejemplo La uña del otro dedo Lo pongo en cámara rápida Pero nunca elimino Ni una parte Del proceso O sea Que todo el proceso Se ve Y eso era una de mis intenciones Que no os quedaseis Con la sensación De eso De no he visto No he visto esta parte ¿Sabes? Entonces Quise grabar Todo 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 El proceso En el En el vídeo Entonces tenéis Todo el proceso En ese sentido Tenéis el proceso Luego Si está mejor o peor Explicado No lo sé Pero Pero el proceso En sí Está Está todo explicado Eso sí Eso Vamos Vamos a ver Iba comentarte Que estaría bueno Que todos Haciendo lo mismo Que vos Sí, eso es Me parece una gran idea Me alegro que te guste Porque era mi intención Hace mucho tiempo Quise hacer esto Lo que pasa Que no tenía Tiempo Ni Vamos No tenía nada de tiempo Ahora Quiero dedicar un poquito Más a esto Porque Tengo un pelín más de tiempo He terminado A unos trabajos Que tenía ahí pendientes Y Y eso Quería hacer Que el reto de la semana Que hacíamos hace Un añito O no sé cuánto Hacíamos Quería hacerlo Pero en directo Y con todos juntos ¿No? Y que Bueno Igual El reto no durará una semana Sino un poco más Pero da igual La cosa es que todos Hagamos un poco Lo mismo Que vayamos un poco Remando en el mismo Sentido todos Y Y estaría Estaría guay hacer Esos personajes ¿No? Todos juntos aquí A mí por lo menos Me gustaría Me parece Llevo tiempo Pensándolo Y Y me parece Bastante ilusionante Se dice ilusionante No Suena fatal ilusionante Uh Suena fatal Ilusionante Ilus Ilusionante Sí Emocionante Sí Pero ¿Que te hace ilusión? ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Ilusionante? No Ilusivo ¿No? ¿Ilusionante? Ostras Ahora Me he rayado Chaval Me he rayado Me he rayado Me he rayado Me he venido ahí Ah Está bien dicho Ostras Pues es que Sí, sí, sí Igual sí A veces se me atragantan Ahí para ahora Digo Esto no está bien dicho A veces se me atraganta Ahí Ay Me jacaron en Twitch Y me he gastado en el PrimeSuite Que no he visto en mi vida En Fortnite No pasa nada Hombre No pasa nada Ya te agradecí mucho El sub pasado O sea Joder Muchas, muchas gracias No pasa nada Hombre Muchas gracias Justo digo algo Y Joder Muchas, muchas gracias De verdad Tío, Jesús Muchas gracias No tengo ni idea Cómo va esto El qué Igual me salto algún comentario Estoy intentando leer todos Pero se me hace Se me hace Bastante complicado Pero Eso Y también 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 Ya que Discord nos permite Me gustaría que Hiciéramos de alguna forma Llamadas aquí En directo ¿Sabes? Para charlar un poco Lo que sea ¿Vale? Pero eso un poquito más adelante Esas ideas que tengo Esto Pensadas ¿Vale? Entonces me gustaría Hacer todo esto Que estoy contando Veremos un poquito ¿Eh? Iremos poco a poco Implementando Pero estaría Estaría genial ¿Eh? Eh Muchas gracias Voy a comprarlo Necesitaba eso Me alegro mucho Espero que te gusten de verdad Las explicaciones y tal Que ahí ya no puedo entrar A valorar En sí Eso mejor igual Preguntar a la gente O así Porque yo mismo Decir sobre mí Es un poco Queda un poco extraño Tampoco puedo decir No lo sé Me queda un poco extraño Hablar sobre mí mismo Como Entonces Puedes preguntar a la gente Por ahí Por el grupo de Facebook O lo que sea Que seguramente Habrá gente Que lo tiene ya Y tal ¿Vale? Por si Quieres saber un poquito Cómo son las clases Y tal Yo siempre abogo Que preguntéis Primero Para esto A mí Incluso en mis propios cursos O sea Preguntar A la gente Que ha comprado el curso Y que Que os den su Sincera opinión O sea Sin Sin ningún problema Em Empezando la ropa Bien 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 La ropa es importante De hecho Quiero hacer Anatomía femenina Con Con un poco así De ropa En plan Más clásico ¿Sabes? Alguna estatua clásica O así Tengo Tengo muchas ganas De hacer Está bien dicho A ver Esto es lo de Te has rayado Es ilusionante Es ilusionante Espera ¿Cuál era la palabra? ¿Ilusionan? Sí Ilusionante ¿No? Ostras ¿Cuál era la palabra Que estaba Ilusionante Existe Vale 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 Pues eso Ilusionante Eso es Ay Dios Ay Dios A veces Tío Me quedo atascado Con unas tonterías Sobre todo Eso me pasa mucho En directo Y cuando estoy O sea Cuando estoy solo No me pasa tanto Pero cuando estoy A varias cosas A la vez Por ejemplo Aquí en el directo Lo que sea Me bloqueo ¿Sabes? Digo A ver Esta palabra existe No existe Tal Me vuelvo loco ¿Sabes? Es increíble Oh my god Oh my god Ilusionado Ilusionado También ilusionado Sí Sí, sí, sí Yo creo que Bajo el contexto Que estábamos Sí, sí Sí, debería funcionar Una pregunta ¿Tienes impresora 3D? Ya sea de Sí, de resina De resina, sí Tengo impresora 3D De hecho Ahora seguramente Me pille otra ¿Vale? Me voy a pillar Otra impresora 3D Y esta va a ser Un poco mejor No mejor de calidad Igual Sino más para imprimir En tamaños grandes Y guay, guay Tengo unas Tengo unas ganas De tenerla ya Bastante, bastante grandes Vale Aquí nos pasa un poco Lo mismo con Con esto Nos pasa un poco Lo mismo con Con la topología Como podéis ver aquí La topología Queda un poco Un poco extraña Vale Ya va, ya va Poco a poco Ya vamos poco a poco Haciendo Eh, tú, 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 tú A ver ¿Dónde estabais? Ah, aquí van Ah, los cursos Sí, eso es Tenéis lo de la exclamación Cursos, eh Bueno, cursos Y tenéis un montón De cosas Redes sociales Y cosas de esas Que es lo que tengo Abajo puesto, ¿vale? Eso me parece Un puntazo en el chat, eh La verdad que no No sabía de Antes de empezar con Twitch No sabía nada de eso Y la verdad que está súper bien Poner exclamación Y según qué código Y que te salgan links Y así que suelo poner yo Normalmente pues eso Que me pedís igual ¿Cuál es tu red social? ¿Cuál es el Discord? ¿O cuál es tal? Pues poner exclamación Discord No me acuerdo el código Está abajo en la descripción Del directo de Twitch Y te sale ahí El link En el directo Y la verdad que está genial, eh Eso me encanta La verdad El curso es muy dinámico A todos los aspectos Y todo desde cero De los más completos Que he encontrado Es súper barato Por lo que es Muchas gracias Jesús, tío Se agradece muchísimo, eh El feedback, eh Joder No sabéis lo que se agradece Todos esos comentarios La verdad que es Es complicado Es complicado Hacer desde Desde cero Todo, ¿sabes? En vídeo Porque muchas veces Cuando estás en clase En directo En una clase Pues si tienen preguntas Si tienen dudas O si hay algo Que ha quedado por explicar O explicar un poco mejor O lo que sea Siempre es fácil resolverlo, ¿no? Porque el feedback Es en directo Pero cuando son así Vídeos pregrabados Pues es más chungo Y me alegro mucho Que eso Que os haya gustado, eh De verdad Me alegro muchísimo ¿Le hacemos ombligo? Venga, vamos a hacerle ombligo Buco en ombligo Venga, vamos 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 con el ombliguito El curso de Sergio está muy top Yo repito Muchas gracias Muchas gracias Joder Muchísimas gracias De verdad Tío Juan Se agradece muchísimo Los comentarios, tío Eh, yo no quiero ser Chupamería Pero la verdad Que el curso de anatomía De Sergio está Reagradición por el contenido Y resultó Joder, muchas gracias Joder Que ilusión, tío A cualquiera Le da el subido Aquí con vosotros Madre mía Muchas gracias Joder Estoy quitando Estas Los bultitos, ¿vale? Porque Esto ya Ya lo supuse Esto fue una cagada mía De hecho No es cagada Que no me diese cuenta Sino que ya lo dije Cuando estaba haciendo los bultitos Que cuando luego lo posara Seguramente volvería a hacerlo Lo que No No pensé demasiado Es la geometría, ¿vale? Que la geometría Se me ha quedado ahí un poco Trambólica Porque Lo hice Hice los bultitos antes Pero bueno No pasa nada No pasa nada Se arregla Se arregla rápidamente esto No pasa nada Con el truco del Dynamese Esto Lo tenemos Más que arreglado Ya os digo, ¿eh? Tengo muchos personajes en mente De hecho Vamos a hacer Un montón de tipos de personajes Y el que se apunte Al reto de la semana Aquí en Twitch La verdad que Yo creo que va a estar guapísimo Va a estar guapísimo Porque tengo muchos personajes Que Pero ni siquiera O sea No he probado Ni siquiera cosas parecidas ¿Sabes? Tengo modelos Cartoon femeninos Así súper exagerados Que yo jamás he hecho Así Todo exagerado Tengo Vamos a hacer también Pokémons Tengo muchas ganas De hacer algún Pokémon así Porque nunca he hecho Personajes de Pokémon así O sea Yo siempre Anatomía Eh Muchas gracias Kano Por el Polo He hecho siempre Anatomía Ya sabéis Pues más humana ¿No? Dentro de De que sea un poco más manga Un poco más superhéroe Un poco más realista Lo que sea Pero siempre ha sido Como anatomía más humana ¿No? Y dentro de esa anatomía Pues he hecho mucho más masculino Que femenino ¿No? Entonces Me gustaría pues que hicíamos de todo ¿No? Incluso Incluso que hicíamos Cosas que no son humanas ¿No? Entonces Yo creo que Los que sigan Los directos Y hagan conmigo así Los trabajos Creo que Que pueden mejorar mucho ¿Eh? Y luego podemos hacer en YouTube Pues Algún tipo de De eso Algún tipo de Como concurso Como hacíamos antes Y Yo que sé Dar algún premio Lo que sea Así como más No un premio ahí de Ah 500 pavos No Algo más Más Simbólico Que se diga Pero yo que sé Montar como una especie de concursos Para que todos aprendamos ¿Sabes? Y yo creo que Eh Junto con los cursos Bueno el curso de anatomía O lo que sea Eh Sea como complemento Algo bastante Bastante guapo Y bueno Aunque no tengas el curso de anatomía Practicar y practicar Siempre viene bien Yo Ya os digo Yo empecé sin Sin básicamente casi Casi nada Simplemente esculpiendo Mis personajes favoritos Entonces Eh Pues eso A veces esculpir y esculpir Es Es lo único que Que vale Bueno hemos Hemos definido un poco más Hemos quitado los círculos Estos Bueno aquí hay que mejorar un poco Esto es por la topología Estos Estos bultitos que quedan Son por la topología No es No es porque Hayamos esculpido mal Sino que es la topología Luego arreglaremos eso Eh Espera Los que tenemos el curso Después de que Seguiremos Si 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 A ver Esto es algo que quiero aclarar Por favor Los que habéis comprado el curso Ya tenéis para siempre ¿Vale? O sea Podéis acceder a él Donde queráis ¿Vale? O sea que no No os preocupéis por eso ¿Eh? ¿Vale? Que ya lo sé O sea cuando Suelo decir eso De que ya no se puede comprar O lo que sea Parece que como que Cierro el curso No 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 Los que tenéis comprados Ya O sea por supuesto Que tenéis para siempre ¿Vale? Así que podéis consultarlo Cuando queréis De hecho me encanta El tipo de plataforma Que es Porque se puede consultar Online Desde donde quieras Desde donde quieras Cuando quieras O sea nunca vais a poder Bueno a ver No sé como Pero como No le pase algo A la plataforma En sí Pero si le pasase algo A la plataforma Yo me encargo Personalmente De mandaros A los que habéis comprado Los vídeos Personalmente O sea Los que habéis comprado Tenéis comprado Y listo O sea eso Lo tengo más claro Que el agua ¿Vale? Así que Lo que no quiero es A mi No me gustan mucho Los Los Vídeos como servicios O sea servicios En el sentido Por ejemplo A ver Que entiendo que haya También servicios O sea Por ejemplo Yo tengo Comprado varios servicios Ahora de clases De por ejemplo Inglés O lo que sea Y entiendo que ese contenido Se vaya como Acumulando Se va haciendo más grande Y cada año pagas De nuevo el curso Porque se va haciendo más grande Se va trabajando en el curso Pero un curso como el mío Que hemos Durante Desde noviembre Hemos ido aumentando El contenido Y en verano Terminaremos el contenido Y va a ser ese el curso ¿Vale? Entonces Ese curso va a ser Para vosotros Para siempre Así que Da igual que se os joda El ordenador Da igual que se os jodan Los discos duros Lo que sea El curso podéis acceder Siempre ¿Vale? Así que los que estéis aquí Tranquilos En ese sentido Porque en el último vídeo Tengo que responder todavía De comentarios Si que he recibido Algunos comentarios De esos de Ay pero tengo miedo De que el curso Ya no se cierre el curso No 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 Tranquilos Si sois el de los comentarios Ya os responderé también Ya os responderé Cuando tenga un poquito de tiempo Los he leído Pero los voy respondiendo Cuando tenga un poquito de tiempo Entonces Eso Comentaos Que no tengáis Ningún miedo En ese sentido ¿Vale? Muy bien Muy bien Vamos 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 Poco a poco Ya va esto Cogiendo su Su forma Poquito a poco Que ganas tengo De hacer a Hellboy Tío Que ganas tengo De hacer a Hellboy Muchas Muchas ganas Gracias a todos Por la recomendación No así es la leche Yo creo que la comunidad Yo La comunidad que hemos creado aquí En Facebook y tal ¿Sabes? Joder Yo veo mucha gente Ayudando a otras personas Y la verdad que es Es una gozada Ver una comunidad así Es una gozada Ojalá Hubiera tenido así Una comunidad tan así Cuando empecé ¿Sabes? Ojalá No lo digo Porque estuve En una comunidad mala Digo porque Cuando yo empecé No existían Muchas cosas Apenas existía Nada de esto Y ahora La capacidad De estar con otras personas Y de compartir Y tal Es mucho mayor Y está genial Y encima la comunidad Pues ayuda y tal Pues la leche Es brutal Yo también quiero comprar Una de resina Pero se queda muy corta De calidad Si, si, si Las de resina Hoy en día Son brutales O sea Hay muchas de resina Muy baratas Hoy en día Y son increíbles En cuanto a calidad De hecho es que ya Apenas tienen que envidiar Nada a las caras ¿No? O sea Bueno a ver Las caras siempre son Un pelín mejores Pero es que Estamos hablando De muy poca Diferencia de calidad O sea Es Ya puedes hacer Cositas super guapas Ahí con Con tu impresora De casa Tengo una Lego más También busco algo Con más grande ¿Qué modelo has visto por ahí? Sube mucho el precio De lo que he visto yo Y referente a eso Has probado Imprimir moldes Estoy imprimiendo moldes Porque bueno Bueno ya os contaré Algunas cosas Que os quiero contar Ya os contaré Estoy trabajando En algunas cosillas Que os molarán Seguramente Pero bueno Estoy trabajando con moldes Y estoy Estoy ahora mismo Con una Anycubic Pero hay una Que es la Frozen Transform ¿Vale? Que esa es Mucho más grande ¿Vale? Y ahora quiero hacer Impresiones más grandes Ya veréis para qué Y mola mucho Mola mucho Ya digo Ahora el tamaño De la Frozen Está por el precio De Antes lo que te Encontrabas una impresora Normalilla De resina Bueno antes Me refiero Hace un par de años Tampoco Os hablo de hace mucho La verdad Que el precio Es brutal El cambio de precio Es increíble Tampoco 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 Vale Pues eso, me gustaría Me gustaría cuanto antes Pasar al siguiente personaje Para que ya veáis cosas distintas Porque ya os digo, eh O sea, lo que estoy haciendo con este personaje es todo a ojo ¿Sabes? Y claro, hay puntos en los que Tengo dudas o quiero consultar cosas Pero claro, no voy a pasarme aquí Como me paso yo en casa igual dos horas buscando referencias Porque igual os morí, ¿sabes? Aquí todo el chat se muere de golpe Y no hago nada con eso Si atraigo a 10 personas Y mato a las 10, pues no hago nada tampoco con eso Entonces Por eso Quería hacer como Cuando yo trabajo en casa Pero realmente He visto que No trabajo igual que en casa En el sentido de que En casa, pues Puedo consultar mucho más Pues eso Puedo posar Puedo sacar fotos Puedo no sé qué Entonces Por eso digo que Es mejor Dedicar Twitch A un poco a otro Hacer personajes Pues más diferentes ¿No? Hacer personajes más cortitos Y más diferentes Y eso no quiere decir que peores Me refiero que diferentes Por ejemplo Pues lo que os he dicho Diferentes tipos de personajes Y todas estas cositas Entonces estaría Estaría muy guay ¿No? Ya digo Tengo personajes De todo tipo pensado Para hacer Pero de todo tipo O sea No os imaginéis Y yo creo que Para el reto de la semana Va a haber cosas guapísimas O sea Va a haber cosas guapísimas Y también tenía pensado Que en el Discord normal ¿Vale? No en el Discord de suscriptores En el normal Al final del directo Pasad por el Discord Y Y ver cómo vais esculpiendo Ahora Por ejemplo Si dijésemos Reto de la semana Es esto ¿No? El Boo Pues para ver Cómo vais con el Boo Pues entrar en el En el Discord Y Y ver cómo Cómo habéis trabajado hoy Durante el directo O cómo lleváis trabajando Estos días O lo que sea ¿No? Entonces Creo que puede estar súper guapo Ese tipo de cosas ¿No? Aquí vamos a aplanar un poco Dando esa Esa sensación un poco más Como Como esto Como si fuera el El manga Una consulta Una consulta Que me había olvidado En su tiempo De hacer Todo el disco Cuando en el cuerpo Le dice ZRMS Me quedó un triángulo Me quedó un triángulo Justo en el pecho Cada vez que subía No quedaba bien ese punto Sí Vale Sí No es un triángulo O sea Porque ZRMS Hace todo cuadrados ¿Vale? Pero a lo que te refieres tú Es algo similar Es algo similar Por ejemplo A esto Yo creo Sí Mira Estas cosas que he comentado aquí Por ejemplo Esto de aquí A ver ¿Veis? ¿Veis este puntito de aquí? Ya sé que Igual no se nota mucho Pero Hay un puntito aquí No sé si lo apreciáis en directo Aquí sí se nota Pero Aquí veis un puntito Eso no es porque hayas esculpido mal Ni hayas esculpido bien Eso es simplemente porque En la geometría Ahí acaba con una estrella ¿Vale? No es un triángulo Sino una estrella Y la estrella Al subdividir y al esculpir Te hacen esos extraños Ese puntito Esa puntita Entonces Para solucionar eso Simplemente O Haces lo que hemos hecho antes Que es duplicar el objeto Y proyectar Que eso luego haremos Cuando Una vez que hagamos ya el personaje Para terminar De rematar esas cosas Haremos lo que Estoy comentando Pero o haces eso O vuelves a hacer un Zetarmesser Sin ese triangulito Bueno triangulito No es un triángulo Pero ya me entendéis Esa estrellita Daín ¿Vale? Entonces Tenéis varias formas De afrontar eso Y bueno Lo que prefiráis Ahí en ese sentido ¿Vale? Os parece igual Demasiado pequeño Lo que es el Es que no sé Igual es Esto de arriba Los Un momentito Los puntos de arriba No sé si son demasiado pequeños O Estos de aquí O hacerlos un poco más grandes O Bueno ya veremos Vamos a irnos con esto De hecho Me vais a dejar un momento Cargar una Una imagen Tengo aquí cogida Alguna imagen Vale De un humo de estos O sea Un humo tipo manga A ver si tengo por aquí Un momentito ¡Ah! ¡Buah chaval! ¡Buah chaval! Que no me acordaba Eh Hay un personaje Voy a hacer un reto De hecho yo creo que va a ser Joder es que ves Ya tengo un reto antes de Hellboy No puede ser Que siempre hago lo mismo Coño Eh Va a ser Coger un modelo vuestro antiguo Y volver a hacerlo De nuevo ¿Vale? Pero en plan pro ¿Sabes? En plan guapo Entonces Eh Tengo mucha ilusión de hacer eso Porque Tengo un modelo Que Que Joder Le metí horas Pero no me quedo como Como me gustaría ¿No? Y Y estuve pensando en eso Digo Joder voy a coger este modelo Y quiero petarlo O sea hacerlo de nuevo Pero Petarlo en el sentido De mejorarlo Eh Mejorar mi nivel ¿No? Sobre ese Sobre ese modelo Y entonces Me hizo Me hizo ilusión Pensar en eso En En mejorar el El modelo ¿No? No se que os parece ese reto Estaría Estaría muy guapo Vamos a hacer de paso Las Estas nubecitas Que están como blocking Vamos a hacerlas así Un poco bien ¿Vale? Y esto a ver Como podemos hacerlo Esto El clay polish A ver como Como dejaría esto A ver No está mal No está mal Eh ¿Qué crack eres? Eres cristo Que grande ¿De qué? O sea Joder Ahora Es que ahora mismo Como leo un poco tarde En los comentarios Como estoy haciendo Las dos cosas No sé A qué A qué se debe Tan grande Tan grandes comentarios Eh Hola Cisco ¿Qué tal estás? Creo que de moldes No tienes ni un tutorial No sé Sí, sí, sí Subiré Subiré Lo que pasa que moldes En tema de Digamos De proceso de moldes Estoy más verde Estoy aprendiendo ¿Vale? Por eso no quiero subir nada Ni quiero dar ningún consejo Porque a ver si El consejo que doy Es malo Y Y luego La La pifiamos ¿Sabes? Entonces En ese sentido Por eso no No doy No estoy haciendo todavía Tutoriales en ese sentido Porque No quiero No quiero dar malos consejos Eh Ah, cursos Aquí van los cursos en directo Vale Los cursos 3D Me parece que se refieren A los cursos que tengo en esto En En YouTube La lista de reproducciones Os intenté dar ahí El Poner todo fácil Para que pudieseis acceder A todos los puntos Discord Eso es También tenéis Discord ahí Álvaro ha puesto por ahí El link de Discord Eh Cuando vayas a hacer directo Podrías hacer un vídeo de YouTube En un minuto para anunciarlo Y luego borras Puedo que se anime más gente Sí, ya lo sé Ya lo sé O sea Ya lo pensé Lo que pasa que Eh Quieras o no O sea Eh Cuando estoy ahí Montando en el directo Hay que Hay que montar un montón de cosas Y si empiezo a hacer Eh Vídeos y tal Se me alarga muchísimo ¿No? Y muchas veces Eh Uf Se me hace Se me hace duro ¿Eh? Pero igual lo que voy a hacer Igual Es un vídeo genérico ¿Vale? Un genérico En el que Siempre sea el mismo Pero simplemente Sea un aviso ¿Sabes? Entonces Eh No Ni salgo yo ni nada Simplemente sale un cartel Diciendo Estoy en Twitch Tal Y punto ¿Sabes? Así no me cuesta nada Subirlo enseguida ¿No? Estoy pensando en eso Pero Pero bueno Eh Es una buena eh Jabroma O jabroma Eh Me expliqué mal Perdón Espera El chiquito Espera Eh Me expliqué mal ¿El qué? Es que No sé A veces Las conversaciones Se me Entre Mezclan Una pole Una pole Una pole Joder Se me ha ido la conversación del todo Eh Hola a todos José Ignacio ¿Qué tal estás? 2099 Como Spider-Man Qué guapo El 2099 El Spider-Man El cómic Está guapísimo Y el diseño de Spider-Man Es bestial Vale Eh Guay Vale Vamos a hacer esto Y después yo creo que Terminamos un poquito la base Le ponemos aquí Sus nombrecitos Y me encargaré yo de De hacer un Un render Lo más guapo posible Esto para subirla al portfolio Y comenzamos con otro Esto eh Con otro personaje Ya digo Quiero Quiero Que veáis cosas nuevas ¿Vale? Quiero que veamos cosas nuevas Esa es un poco Mi intención Vale O cojo estos mismos Y esculpo ahí Igual cojo estos mismos Y esculpo ahí No te diría que no A ver ¿Qué tenemos aquí? Esto todo está junto O sea Si hago Vale Todo esto está junto Vale Pues voy a coger Todo esto Y lo voy a Esculpir aquí Directamente En Dynamics ¿Eh? Ay Que rabia me da Que me haga eso ZBrush No mames Wey A ver Vale Perfecto Es interesante Ver el proceso Que ha Que ha tenido Cada uno Ah Si 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 O sea Te refieres a lo de A lo de esto ¿No? A lo de las imágenes Y compartir Y todas esas cosas ¿No? Creo que te refieres a eso Un poco siguiendo La conversación de antes Vamos a subir un poquito Los polígonos Ahí Vale Vamos a intentar aquí De alguna forma Emular un poco como El viento así Direccional Que suele tener Dragon Ball A veces Vale Estoy Estoy bien Haciendo un poco De memoria Estoy Ya os digo Esto Si estáis haciendo En casa Tranquilamente Buscar referencias Hacerlo un poco bien Vale Yo estoy aquí Un poco de memoria Y no es lo más recomendable Ah si Perfecto Yo tengo Yo tengo El primero mío Que pude recuperar Que es de un anime Y es como Medio redondo Ah vale No 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 Vale El progreso que has tenido Sí Eso es el reto de esto El reto de Sí Vale Vale Sí Sí Hombre Eso es lo que Lo que quiero Que yo tenía Un personaje hecho Me parece que Hace Tres años Que no me quedé En absoluto Como quería Porque de hecho Fue mi primera vez Probando un anime Hacer un personaje anime Pero así medio realista Y no me No me gustó nada O sea No me gustó nada O sea Cero Porque Mezclé varias cosas Que no me No me gustaban Me quedó un poco raro Tampoco sabía Cómo hacer la pose Lo hice después Fue un poco raro Y Y ahora tengo Bueno No sé A ver Os digo Que leches Era un Goku Hice un Goku Vale Y no me gustó Entonces Esa pose Es muy mítica De Vegeta La que hice yo En su día Ya os enseñaré Pero Es de Vegeta Entonces Quiero hacer a Vegeta Que es básicamente Un Goku Con pelo distinto O sea Que no Que no tiene nada De diferente De hecho Estaba con el traje Del guerrero De Vegeta Entonces Básicamente es Vegeta Con pelo de Goku Y Quiero hacer un Vegeta Pero Guapísimo O sea Pero Uno guapo Guapo ¿Sabes? Que le pegue una paliza Al Goku Que hice Hace unos años ¿Sabes? Ya digo Lo hice así como En plan Prueba Quería Tal Joder Y no me Al final No me No me No me gustó Nada No me gustó Nada Entonces estaría Guapísimo O sea Estaría Super bien También voy a cambiar El Ay Mira que bonito Madre mía Chaval Ay que bonito Ha quedado aquí La nubecita Vaya tontería Me ha entrado Chaval Joder Es que En temas De En temas De nubes Y tal Tampoco estoy Muy puesto El discord Es el mismo Del reto De la semana Que tenías El discord El que voy a abrir Aquí en directo Es el de siempre ¿Vale? El reto De las semanas Y tal Pero Va a haber otro discord Que Por cierto Los que estéis suscritos Por favor Si podéis probar A entrar al otro discord ¿Vale? Entráis en discord Unís la aplicación de discord Desde ajustes Con twitch Y os tiene que dejar Os tiene que dejar Entrar automáticamente En el grupo Privado De twitch ¿Vale? En el canal Entonces ahí Haremos las correcciones Pero esas Las correcciones De suscriptores Pero aquí En los directos Que estamos haciendo Ahora mismo ¿Vale? Los que vamos a hacer siempre Ahí abrirá el discord Normal El que tiene todo el mundo ¿Vale? O sea Entonces ahí veremos El de todo el mundo Enseñaré los trabajos Que habéis estado haciendo Durante el día Y todas esas cositas Y haremos el reto De la semana De esa forma Yo creo que El que siga Ese reto de la semana Ya digo Si me puedo permitir Estar todo el año Así Haciendo muy continuamente Y podemos Pues eso Podemos estar Continuamente haciendo Podemos subir El nivel De escultura Muy 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 Rápidamente En el sentido de que Que trabajamos mucho No porque se suba rápido ¿Vale? Y yo creo que puede estar Súper guay Y además me apetece mucho Porque quiero hacer cosas No profesionales En el sentido de que No cosas que haga yo Sino cosas que Me fuerce Que no he hecho nunca Y que me fuerce a hacer ¿No? Entonces Me apetece mucho Hacer eso ¡Ay! ¡Qué bonito, chaval! Que le pones así Mira ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! La tontería Vale Hay que pegarla bien Al suelo Vale Para impresión Tiene que estar bien pegadita Exacto Ah, vale Me parece que lo de Spiderman ¿No? Vamos a ver Vamos a ver Oye Sergio ¿Algún consejo a la hora De colocar un personaje? Estoy sufriendo Bueno, no hay El mejor consejo Que te puedo dar Pero no es un consejo Para ganar tiempo Por decirlo de alguna forma Sino que Es que las capas Inferiores Las básicas Sean muy grandes Y cuanto más Hacia afuera vas Capas más pequeñas Hacen capas más pequeñas ¿Vale? Porque mucha gente Intenta desde arriba ya Hacer capas muy pequeñas Y rellenar toda la cabeza Con capas pequeñas Y te vuelves loco Entonces Rellenas la cabeza Con capas muy grandes Y luego vas haciendo Más pequeñas Cuanto más arriba vas Y es mucho más satisfactorio La verdad He probado las dos maneras Y es mucho más satisfactorio Hacerlo así ¿Cuál ha sido el personaje Que más tiempo te ha llevado a hacer? Que más tiempo me ha llevado Hay varios Que se llevan la palma No sé exactamente Cual sería Es que hay varios Uff Varios dunos de roer La verdad El Batman Me llevó sus horas Hay varios Que ni siquiera Tengo ahora en el portfolio Y que me llevaron Muchísimo tiempo Es que Hay varios Hay muchos De hecho es que A cada personaje Que hago Intento dedicarle El máximo Del mismo posible Y la verdad Que lleva bastante Tiempo cada uno De ellos No te sé decir Exactamente Cual sería El que más El que más me ha llevado Espera Hace poco Aquí tu curso Y está genial Me gustaría saber Si en algún momento Explicas el peso De la escultura Para que esté bien Equilibrada Y no sufra De impresión Con el colombre Ahora sí que hay técnicas Mucho más avanzadas En el tema De la escultura Sobre todo En empresas grandes En el que te permite Que el peso Este mucho más Desnivelado Pero si es Para una producción En casa Una casera Digamos Sí que Eso Recomiendo Pues eso Está explicado Pero recomiendo No usar poses Demasiado exageradas Y sobre todo Que los pesos Estén muy centrados En la escultura Verticalmente Entonces En ese sentido Sí que el Superman No dice Una pose exagerada Porque era más Un proyecto Dirigido A enseñar Cómo se hace Una figura ¿Sabes? Y no tanto La pose De la figura Sino el proceso De una figura Y la anatomía De un personaje ¿No? Pero sí que En el futuro Quiero hacer un personaje Ya explicado la anatomía Hacer un personaje Pero ya explicando La anatomía La anatomía Y la figura Con los pesos Cómo funciona La pose Y tal Me gustaría hacer ¿No? Que es otro tema Otro tema Que es súper extenso Es súper extenso Me encantan tus reacciones Sí A veces Tío Me emociono Solo con Con algunas cosas Tío Es que Me gustan mucho Las cosas cookies Tío Me gustan mucho Voy a hacer una especie Así Como de Como de Como de nubes Saliendo por aquí ¿Sabes? Como si Como dando la vuelta Unos por otros Así Por abajo Por ejemplo Y ya digo Aquí estoy improvisando Un poco Porque No sé realmente Tendría que mirar Muchas referencias De cómo Cómo son estas nubes Y tal Pero como estamos En directo Y tampoco Quiero estar Rayándoos la mente Pues Lo haremos así ¿Vale? Vale Podría servir Más o menos Como un blocking Podría servir Y aquí un poco Lo mismo Vale La nube Parece un fantasma De los Goten Es verdad Es verdad Lo de Goten Ostras Pues Espera Igual puedo mirar Lo de Goten Es verdad Las nubes De los fantasmas De Goten Pues no No es mal esto No es una mala referencia Para hacer alguna nube Que ahora mismo Estoy de memoria Y la verdad Que estoy un poco Perdidillo En este sentido Sé que las nubes Tienen que ir en este sentido Evidentemente Como todo el mundo sabe O sea que La punta fina Es aquí Pero Pero Estaría bien Ver un poco Formas de De nubes Y cosas estas Un vegeta Como la de resina Cada de collectibles Si Joder Hay También Quien era XM Si XM Studios No Prime One Prime One Ha sacado un vegeta Y un Goku Que me explota la cabeza O sea Madre mía Madre mía Ojalá tuviese el dinero Para tener esas figuras en casa Las nueve Es por el momento Os metéis en ajustes Conexiones Y debajo os aparece El botón para uniros al server Tenéis que estar vinculado Discord con Twitch Eso es Es muy sencillo ¿Cómo se vincula? Me parece que entras Entras en En esto Entras en En Discord Ajustes Y Joder Espera un momento Voy a mirarlo Es que Tengo aquí mismo Voy a mirarlo Entras en ajustes Conexión A ver Conexiones Espera un momento No Conexión No Aplicaciones autorizadas Puede ser No Un momentito Conexiones Aquí está Mira Conecta esta cuenta Y desbloquea Integraciones especiales Con Discord Y arriba tienes Las cuentas que puedes conectar Que es Youtube Twitch Battle.net Steam Tatatá Bla 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 Coges a Twitch Te pones tu cuenta De Twitch Que tienes ahora Y Te detectará la suscripción Automáticamente Y entraremos en esto Entraremos en Directamente O sea Entraréis vosotros En mi server De De los suscriptores Vale Entonces Ese server Se mantiene Mientras Esto Mientras tengáis La suscripción Y esto Implementado Ya con Mira Además Ah Estamos aquí Si mira Ahora Hay dos Ahí Vale Ya habéis entrado Dos O sea Dos habéis conseguido Entrar Ahí Y Y Perfecto Perfecto Entonces Esto lo usaremos Vale Esto en cuanto Implemente todo Y tal Lo usaremos Para Para Lo que os he comentado Vale Para Las correcciones El feedback Y todas esas cositas Vale Entonces yo creo que se puede hacer Un buen grupito ahí Y Y con las Con el reto de la semana Puede estar muy guapo ahí La El tema Puede estar muy muy bien El tema Veremos A ver con el tiempo Un poquito Vale Pero 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 yo creo que puede estar Bastante guay ¿Por qué Tengo aquí tantos polígonos Y aquí tan pocos? De hecho Daíndame solo a esto O O me estoy volviendo loco yo O espera un momento Ahí va Mira es la primera vez Que vea Es la primera vez Que hago esto Un control D Solamente a un A una parte del modelo Que guapo Claro es que A ver Nunca suele ser muy útil Pero mira Si tienes elementos Diferenciados En un mismo objeto Pues Si que sirve Ay que guapo chaval Nunca me había salido el caso ¿Veis? Ya hemos Ya tengo Un Un nuevo Eh Un nuevo workflow Un nuevo Esto Un nuevo Truquillo No No truquillo Pero digo que Como workflow ¿No? O sea Ya he metido algo más En mi workflow Por eso digo que muchas veces Estas cosas Las vas implementando Según Lo ves Y aprendes Algunas cosas No es tanto de Aprender 50 cosas a la vez Y ya está ¿No? Sino que ir Ir tocando Probando Y Y Y eso Luego haremos ZRM Y quedará mucho mejor Y todas esas cosas Eh Tranquilos Ya sé que ahora Aquí tiene un montón de picos Y está súper feo Pero tranquilos Haremos luego Un ZRM Y eso queda Ni quedado Ni que lado Me está volviendo Me está volviendo loco El pelo Estoy siguiendo El curso de ZRM El tío que hizo Aloy Y buah A ver que sale de eso Ah Joder Muy guapo O sea El tío es Es un crack De hecho Se dedica solamente A hacer pelos O sea En videojuegos No hace nada más O sea No hace nada más Entenderme Digo que Que se dedica solamente a eso No que Que es que Según quien me entienda Se entiende como Hostia Es que no hace ni hostias Esto no me convence Porque Eh No Habéis visto mis razones Esto no me convence Porque no Porque El viento Tiene que ir como de De abajo Hacia arriba ¿No? Entonces Eh Vamos a Vamos a intentar A ver como lo hacemos esto Oh Si no se puede hacer Todo separado Y luego juntarlo También se puede hacer Vale Vale Ahí Ahí Tanto tiempo ¿Cómo has estado? ¿Cómo está la mano? Bueno ¿Qué tal estás? Pues bien Bien Mejor La verdad que En este tiempo Que he tenido Otros trabajos Diferentes que hacer Eh Pues Se ha recuperado Un poco la mano Espero Y cruzo los dedos Para que No sea simplemente Un Simplemente Que eso Que se me han pasado unos días Y ya está Y luego vuelve Espero que Se mantenga esto Durante mucho tiempo Y que no No vuelva ya Vamos Jamás No quiero saber nada Del dolor de dedos Jamás Muchas gracias por preguntar Eh Eh Aguante el Buah de Sergio Es que Es que Con la escultura Se puede hacer movidas guapas Se puede hacer Cosas bastante guapas En la misma pestaña de conexiones Dentro de ajustes Te sale una barra Eso es Presiona el Twitch Eso es Eso es Eso mismo Es muy fácil Eh De vincular Yo pensaba que era mucho más Mucho más complejo Y tal Pero vamos Cuando empecé a usarlo A ver Habéis entrado Si Jugo Si señor Ahí estás Perfecto Perfecto Ya le has pillado el truco Ya está Ya le has pillado el truco Listo Ya estás Ya estás dentro Ya veis eh O sea No es No es nada difícil eh Sé que parece chungo y tal Pero la verdad que no es nada difícil eh Yo al principio también Bueno cuando empecé a investigar Casi me volví loco Pero después digo Coño Pues si es darle a dos botones Y ya está O sea Tampoco Eh Una de las nubes parece una cara desde arriba Esta te referías ¿no? Si Antes le he visto un poco Esto si Bastante Pinta de cara A ver Vamos a Igual arriba hacemos como más grande la nube ¿no? Igual a ver Si hacemos así A ver Ah Ah no queda mal eh No queda mal eh Así más Más grande arriba Y más pequeño Abajo Así un poco Evidentemente esto es Un poco el blocking eh No No penséis que esto es Nada final Gracias Eh Supongo que estáis ahí Entre vosotros Eh Has hecho Control D con más Ah si Para lo de antes si Si he hecho control D Eh O sea control D He hecho una máscara Y control D a la máscara O sea a ver Eso es mira fijaros Es que esto antes no funcionaba bien eh Ahora funciona mucho mejor Yo me acuerdo que hace muchos años Hacía esto Y funcionaba fatal Ahora funciona muy bien esto eh Por eso me ha extrañado Porque es que hace muchos años Lo probé Pero Pero no iba No iba como va ahora eh La verdad Ahí está ahí ¿Con qué programa recomiendas empezar a aprender escultura? Eh Con este mismo O sea realmente La La escultura O sea El programa es lo más fácil de aprender eh No tengáis miedo al programa Mucha gente Eh Se siente intimidado por el programa en sí Y el programa Es nada eh De verdad Es nada Hombre Controlarlo al 100% ya Es más complicado Pero me refiero Para esculpir Cosas O sea Normales y corrientes Vamos Ni tengas miedo ni nada Quitan el miedo al programa Enseguida O sea De verdad Como O sea Ahí va, aparece un corazón Mira que bonito y que romántico Vale, un estilo así A ver como Como iría funcionando Vale, vale Vale Yo creo que voy a empezar a hacer distintos tipos de estos Y a partir de estos Multiplicar por todos sitios Y ponerlos encima de estas nubes Yo creo que va a ser lo mejor A ver, si quitamos este momento A ver Estoy probando cositas, vale Ahora simplemente Muevo un poquito el modelo Para ver a ver si funciona mejor Los ritmos Peor Vale Vale, 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 vale Yo creo que este lo voy a borrar Un momento Voy a coger estos dos Y vamos a ponerlos un poco más Muchas gracias Okumi Por el follow Muchas gracias ¿Cuáles son los artistas favoritos de esculturas? Puedes hacer un vídeo Reaccionando a trabajos chulos Para ver tus expresiones Sí Tenía pensado hacer Algo similar Desde hace mucho tiempo Lo que pasa es que al final No me animé Pero Sí que tengo un vídeo Con Vamos a decir Una lista de artistas favoritos Aunque no es O sea Quería hacer un vídeo Pero no en plan Este es mi artista número uno Este número dos Sino que es que Cada uno me aporta un poco cosas distintas Pero bueno Los dos pilares esenciales En mi vida En cuanto a escultura Sin duda Serán Grassetti y Daniel Bell O sea Son mis dos pilares En cuanto a escultura Pero eso no quiere decir Que considere mejor o peores Que otros Escultores Hay otros que Es que básicamente Son una bestialidad O sea Bestialidad O sea El mismo Alan Fisher Sheolong Hay muchos Este ¿Cómo se llama? Glau Kolonji Es que hay un montón Bueno Luego están Amigos de Daniel Bell Martín Canales Es que Es que hay un montón De escultores Bestiales Bestiales Y bueno Y otros cuantos Que sé de sus trabajos Pero no me sé sus nombres Que si una característica Tenéis que aprender de mí Si queréis conocerme Es que Se me han patado los nombres ¿Vale? Puedo memorizar caras Puedo memorizar Lo que queráis Pero madre mía Nombres Soy un desastre Soy un desastre Con los nombres Es que ¿Sabes qué pasa? Que no tiene mucha lógica Esto que estoy haciendo Pero es que Me da rabia Porque quiero Hacerlo así Pero no tiene mucha lógica Ah Eh Damian Gai A ver un momento Seguramente Sabré quién es Pero de nombre A ver un momento A ver que lo busque aquí En Art Estación No tiene Art Estación Qué raro, ¿no? No me No me sale Ni siquiera Ostras ¿Pero quién es esa persona? Si no me sale No me sale Ni un sitio Si parece de Parece que es un infiltrado Ah, vale, vale Ostras, pues No me había salido O estaba el nombre mal puesto O algo A ver, un momento A ver si Gau Ah, vale Estaba mal el nombre Vale, vale Por eso no me había pillado Vale, sí A este Este ya he visto Los curros Sí, sí, sí A este ya le sigo Joder, este es bestial Me acuerdo del dragón ese Sí, ese dragón De la barbilla De ese me acuerdo muchísimo Sí, sí Este es otro crack Vamos O sea Un crack Pasada Pasada Aquí depende también mucho De tus referencias De De Del estilo De esto Del estilo De Escultura que tengas ¿No? Yo por ejemplo Me gusta O sea Por ejemplo Me gusta mucho El tipo de escultura De Superhéroes Entonces siempre me va a llamar más Ese Ese perfil De De Escultores Vale Vamos a poner esto por aquí Eso es Vale Ya vamos poquito a poco Sin prisa Pero sin pausa Vale Es que la cosa es que Tiene que salir un poco De De las piernas De Que lo lógico Es que salga la arena De las piernas De este ¿No? Entonces Ay, ay, ay Es que hay cosas Que me gustaría hacer De otra forma Pero bueno ¿Qué se va a hacer? ¡Aaah! Coronavirus Ay, perdonadme Que os voy a contagiar a todos Madre mía No, no es coronavirus Tranquilos Es que tengo el ventilador Aquí abajo Debajo de las piernas Y me está entrando un frío Por ahí Por Uff Por las piernas Me está entrando un frío Que vamos Que voy a coger un constipado Aquí con el maldito ventilador Tío Ay Es que Es que Mi set es brutal Porque Aquí tengo como focos Y cosas de esas Y desde aquí Entra como Calor Desde arriba Y abajo Para compensar Tengo frío Entonces Tengo unas Unas sensaciones Aquí en el cuerpo Que alucináis ¿Sabes? Ay Está como el calor Luchando con el frío Y en algún momento Va a implosionar todo ¿Sabes? Es brutal Pam, pam, para, pam Tup Here we go Tup 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 Tum 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 Bueno, hablando O sea Haciendo el tonto Con las bandas sonoras Eh Un día Estaba en Youtube Tío Y empecé así a hacer Bueno, el tonto Estaba cantando, ¿no? Hay una banda sonora y tal Y me metí un copirrite Por cantar, chaval A tope No sé si tomármelo Como un insulto O como un insulto O como un halago De que Canté tan bien Que se parecía hasta la canción ¿Sabes? No sé cómo tomármelo Eh Hola, eh Hola, eh Sergio, el de los tutoriales Sí, Okumi Muy buenas Yo aprendí contigo y con Kames Muy buenas Sí, sí, sí que soy eso Soy ese mismo Yo también aprendí Yo, de hecho Ya comenté, eh Aprendí ZBrush Por Con Kames, tío Sí, sí Un grande, tío Yo me acuerdo Eh De hecho El El primer tuto que hice O sea, cuando empecé yo Con Es que lo malo Es que Yo tuve un profe Que era un Un puto amo ¿Sabes? Y Y cuando Cuando él nos enseñaba Empezamos a dar clase En 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 Madbox Y en Madbox Eh A mí No es que no me gustase Sino que me flipaba mucho ZBrush Entonces Tonto de mí Y por eso Siempre os aconsejo Con todo Mi buena intención Tonto de mí Lo que hice En vez de aprovechar al profesor Para aprender escultura Yo estaba obsesionado Con el programa Con el programa Quería aprender el programa Para mí la escultura Era aprender el programa ¿Sabes? Y Y gran error Porque Pues eso Ellos estaban aprendiendo Madbox Y Y Y Y yo me centré Solamente estaba queriendo aprender Eh ZBrush ZBrush Y de hecho Joder Más bien Eh Le aproveché poco En cuanto a escultura Le aproveché poco Porque yo estaba súper obsesionado Con Con aprender el programa Y es un grave error Eh De verdad Y por eso Os doy el consejo a vosotros Para que no cometáis mis mismos fallos Yo Eh El único profesor que he tenido De que me podía Eh Que me podía sacar el jugo ¿Sabes? Eh Va y Y yo Yo todo el puto día Ahí con él Las cosas que le preguntaban Era Eh ¿Cómo se hace? ¿Cómo se usa esta herramienta? ¿Cómo se usa no sé qué? En vez de preguntarle Eh ¿Cómo mejoro mi modelo? O no sé qué ¿No? Le preguntaba No Pero ¿Cómo se usa esta herramienta? Y esta herramienta Y esta herramienta Y tal Joder Y yo Pasados dos años Me siento Tontísimo ¿Sabes? Diciendo ¿Qué cojones? ¿Pero para qué? ¿Por qué no? Intentes Sonsacar Sonsacarle más Eh Temas de escultura Más que de programa ¿No? Y Y es que Soy Soy tontísimo O sea Es que fui tontísimo O sea Y de hecho Bueno Lo que comentaba ¿No? Que él daba Madbox Que era otro programa Como un ZBrush Pero de De Autodesk Y que estaba muy bien ¿Eh? Pero a mí me interesaba ZBrush ¿No? Y Eso Como no dábamos en clase Porque Bueno Mi profesor me ayudaba ¿Eh? Pero claro Él en clase daba Madbox No podía Acapararle yo todo el día Preguntando de cosas de ZBrush Yo iba un poco a mi rollo ¿No? Y Y eso Y aprendí con Con Kames Entré en un tutorial Que tiene un curso de De esto Un curso de Hacer un medio Pokémon azul Así que tenía Pues ese fue mi primer Mi primer tutorial de De ZBrush Ese Pokémon Azul de De Kames Con eso aprendí Cómo se hacía Dynames Y Y cómo Yo flipando en colores Ahí digo ¡Wow! ¡Qué guapo! Intentando hacer un Pokémon Me salió un No sé Un sapo con No sé Con No sé Alguna enfermedad No sé Grave Terminal Pero terminal Muy terminal O sea Mucho peor que el coronavirus Mucho peor ¡Ay Dios! ¡Qué tiempos! O sea Hubiera cambiado tantas cosas Si volviese O sea Pero no cosas así Es que Bueno Tampoco me quiero rayar Pero es que Me da rabia Que muchas veces Igual La desinformación O sea No desinformación De que alguien te desinforme Sino Que tú pienses O que No te dejes aconsejar De alguna manera ¿Sabes? Porque realmente Joder Si hubiera sabido Que la escultura Es lo importante Hubiera echado el programa A tomar por saco Le hubiera dicho Al profesor Mira Que me la suda el programa ¿Sabes? Tú enséñame a esculpir ¿Sabes? Que eso es lo importante Pero no Yo no Es que Yo no Lo importante era Z-Brush Z-Brush Me pasó exactamente lo mismo Me enfocó A aprender el programa Si Es que es Es el gran fallo De verdad Es el gran Bueno a ver A ver El gran fallo En el sentido De escultura Porque hay programas O sea por ejemplo El modelado Es mucho más técnico Que la escultura La escultura Tiene una parte artística Mucho más grande Que el modelado Por ejemplo Entonces Aprender bien el programa A fondo En modelado Tiene mucho sentido Porque el modelado Se 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 compone De esas herramientas Del programa Pero la escultura En sí Aprendiendo cuatro botones básicos Tú puedes esculpir Al final Si Grassetti Te coge cuatro pinceles básicos Y te quita todo demás Te va a sacar un personaje brutal ¿Pero por qué? Porque sabe esculpir O sea simplemente En cambio A Grassetti le pones Cuatro botones básicos Para modelar Bueno a Grassetti O a cualquiera Me da igual Y seguramente No sé Tarde un millón de años En hacerte algo Medio decente Con esos cuatro botones básicos ¿No? Porque al final Hay muchos trucos Y hay muchas herramientas Que en el modelado Se usan Y es importante aprender ¿No? Pero en la escultura Es un poco Es un poco Distinto Vuelve aquí a esculpir A esculpir Raúl Va Sí Muchísimos por lo visto He empezado con Kames Sí tío Sí sí O sea ya digo A ver A ver cuántos Voy a ver un momento El vídeo de Kames Kames Si estás viendo esto Un saludito Eh Kames Pokémon Voy a poner Ahí está ahí ¿Hace cuánto? Hace seis años A ver A ver ¿De cuánto es esto? 26 de octubre de 2013 Yo comencé A ver un momento Yo comencé A mediados de febrero Entonces sería A mediados de febrero de 2014 Sí eso es A mediados de De febrero de 2014 Sí sí Eso es Él subió unos meses antes que yo Y yo Empezaría a esculpir unos meses después Justo sí Después del curso O sea Sí sí Qué guay Qué guay tío Qué nostalgia tío Es que me acuerdo todavía De hecho estaba en esta habitación Aquí al lado Cuando tenía una mesa pequeñita Ahora tengo una mesa grande Ya con el ordenador y tal Pero tenía un portátil Con una mesa pequeñita aquí Y me acuerdo todavía Cómo estaba viendo esos tutoriales Flipando Cuando hizo Dynamics Yo flipé ¿Sabes? Dije What chaval ¿Qué es esto chaval? O sea Estaba alucinando Estaba yo Joder Qué recuerdos tío Ese Pokémon Lo hice yo Qué grande Qué grande A ver si le traemos a Kames Por aquí algún día Hombre Kames Hombre No te cortes Ven para aquí Algún reto a la semana ¿Eh? Que no Traerle a Kames Cuando hagamos el Pokémon Así en plan En plan nostalgia ¿Sabes? ¿Eh? Cuando hagamos el Pokémon Le traemos ahí Hacer Hacer con nosotros el Pokémon ¿Qué os parece la idea? Eh Bulbasaur El Charmeleon raro Que recuerdos tan bellos Pero estaba guapo Le quedó guapo al final El Pokémon Mi primer ejercicio Fue hacer una roca Y yo escogí Escogí una largada Y lo que entregué Se parecía más a un zurullo Si Mira Si algo tengo pena Es que mi primer personaje De videojuegos Además Algún día Tengo que contar La historia De mi primer personaje De videojuegos Flipáis O sea Flipáis Y es el único Creo que es el único personaje Que no tengo guardado Porque se me borró Al estropearse el disco duro Pero le tengo Tengo una Una pena De que se me borrase ese personaje Porque Me costó la vida La vida Y fue una mierda Pero es que además Fue una mierda Porque Buah Tuve unos problemas Que flipáis O sea Pero flipáis con los problemas Que tuve con ese personaje Pero estaría guapísimo Que algún día Tío hacer A un vlog Hablando de De eso Genial Me gusta Me gusta Jeje Que personaje era Era Shepard De De Mass Effect El señor Shepard Madre mía Shepard Mira Imaginaos a Shepard Mal hecho Que fue a Hawaii Que Que no se dio Crema solar Que estaba ahí No sé Se pasó Unas 240 horas Seguidas Bajo el sol ¿Sabes? Sin capa de ozono Y Y se quemó un poco ¿Sabes? Y eso más Que estaba más rígido Que yo Es que teníais que ver la imagen Yo Lo recuerdo De De Y fíjate que Lo tengo En el recuerdo Lo tengo como imagen Anterior O sea Cuando yo Esculpía antes ¿No? Lo veo ahora Y vamos O sea Tenía que ser horroroso O sea Si antes Me parecía horroroso O sea Ahora lo tengo que ver Y vamos O sea Tengo que flipar en colores Tengo que flipar en colores Bueno, bueno Esto ya va Ya va Vale, vale Ya poquito a poco Vengo recién Despertado Y te encuentro Streameando Joder, es que claro Ahí Eh Ostras, que guapo Mira, ya sé que yo Yo tecnológicamente Voy un poco retrasado ¿Sabes? Eh Espera un momento Voy a desactivar esto Ahí Vale Pero aquí hay una cosa guapísima Eh Mira, que lo descubrí El otro día Guapísimo Mira, fijaros Que esto lo sabréis vosotros Desde hace tiempo Pero En el móvil Puedes poner Las distintas Las distintas horas Que son en distintos Laos del mundo ¿Sabes? Por ejemplo En Madrid Aquí en España Ahora son las 4.58 Aquí en Los Ángeles 7.58 Bueno, por ahí No sé que tengo Eh La Habana En Bogotá En Buenos Aires Puse Las ciudades con más O sea Con más seguidores Que tengo yo en el canal Y así Si alguien me pregunta ¿A qué hora es el directo? No sé qué Así Así no tengo que hacer La conversión de horas Sino que ya directamente Tengo Y además Algo guapísimo Es que Tú cuando le das Por ejemplo A un horario Por ejemplo Le he dado a Los Ángeles Ahí, ¿vale? Ahí no sé si veis en azul Los Ángeles Te ponen el mapa Donde De dónde son los sitios Lo veis ahí Los puntitos en el mapa Está guapísimo O sea, está guapísimo Yo La gente está ahí Con el móvil Con sus historias Con sus juegos ahí 3D súper guapos Y yo estoy ahí Con mis Y yo estoy con mis tonterías Del reloj, ¿sabes? Es que me hace mucha ilusión Porque llevo muchos años Pues Pues eso Con Que la gente me dice Oye, ¿y en Argentina Qué hora es? O en tal ¿Qué hora es? Y claro Yo siempre haciendo Los cálculos ahí Típico, ¿no? Con versión Horario España-Argentina No sé qué Pues ahí Joder Encontré eso Y digo Me cago la leche Si así tengo Todas horas De los sitios Que más me siguen Y así Las tengo ya Puestas, ¿sabes? Y Y Y no tengo ni que mirar O sea, está ahí mismo ¿Qué hora es ahora mismo? En ese lugar, ¿no? Y está guapísimo Eh Qué bien Esto es hermoso ¿Dónde lo has visto? Ah, no lo conocía Ah, el reloj No, pues aquí El reloj está Está directamente Aquí Este reloj Mira, espera un momento A ver si se ve El típico reloj Este reloj Típico Este de aquí Le das Y Y aquí En clock Ahí podéis poner Como veis Y le puedes Desde el más de ahí abajo Le puedes poner En más lugares Está muy guapo O sea No he instalado nada Ni nada, eh O sea, es el reloj típico De la De esto De la aplicación típica De esto Entonces está súper bien O sea, está súper bien, eh Y a mí me viene que te cagas Cuando me preguntan y así Eh, pues eso ¿Qué hora es tal o tal? Joder, me viene genial O sea, es que es Es increíble He estado viviendo en las cavernas Hasta ahora Yo también Yo también Ahí Acabo de salir ahora mismo De las cavernas Es que para mí Esos son avances tecnológicos ¿Sabes? Cosas útiles No Eh, que sí Que un juego tal Pero es que En los móviles Hay que tener cosas útiles Para mí, claro O sea, que igual Otra persona Yo que sé Otra persona Considera útil Candy Crush Yo que sé Porque viaja mucho en tren Y pues Se distrae Es genial Pero es que a mí Esas cosas Joder Son, vamos Me dan la vida O sea O por ejemplo Si vais a ver streamers Yo que sé De otro país Y os dicen El streaming es a tal hora Pues vosotros veis Que hora es allá Y listo Decís Son a las 6 Es a las 8 Pues a sus 8 Empieza el directo Pues ya está No tenéis que andar Calculando Ni nada Porque, claro Yo siempre andaba calculando Y eso Era cansino al final Lo de andar calculando Todo el rato Y Vale En tu video Esta abajo En quien soy Tienes un fallo De ortografía fuerte Que no tengo nada Pero Espera, espera No sé Puede que sí Ah, mira Ostras Joder Fíjate Fíjate O sea Si habré Si habré mejorado algo en inglés Que acabo de ver Un fallo Que no sé si será Realmente esto Lo que dices Pero Joder Fíjate Como O sea Ya el inglés Hostia Se nota ya el inglés Que esto Esto lo escribí hace unos pocos meses Y ya Ya he visto Aquí A ver A ver un momento A ver como Joder Es que Editar paneles Esto será No Joder No sé ni como cambiar La descripción De Twitch Madre mía Que desastre Que desastre A ver Dónde No, esto no es A ver No, esto tampoco es Volver Ajustes de cuentas Será Aquí Sí, aquí Sí, porque creo que Actualmente No quiere decir Actualmente Sino que es Esto, ¿no? Realmente Si no me equivoco Ahora, a ver Sí, realmente Sí Y actualmente Nowadays O lo que sea ¿No será? Hoy en día Sí Eso es Sí, o At present También, es verdad Ah, pero Mira Actualmente Ah, actual Y también es como Actualmente Ah Mira, mira Pues También También sirve Wow, nowadays At present time Nowadays Today No, today No, eso es más Para hoy At present Vale, yo creo que Nowadays voy a poner Igual mejor Más claro A ver Ah, ahí Eh Bueno, a ver No sé si ese es el fallo Que esto Fallos de ortografía No sé si te refieres En inglés O en A ver Voy a repasar Por si acaso Va, yo creo que está bien Tampoco quiero pasar aquí El rato Mirando en descripciones Dime Dime el fallo Sí, porque Igual se me ha colado No te diría que no O sea Dime Dime por favor Si Si esto Se me ha crasheado aquí El directo O qué pasa No ¿Qué le pasa al directo? ¿Me seguís viendo? No, hombre No ¿Qué le pasa a esto? No No A ver A ver A ver No sé si Ay No Masita ¿Qué le pasa a esto? 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 un momentito, un momentito ya sé que esto está, bueno, si estáis viendo se ha desconectado el stream, intentando reconectar hace dos minutos eh, que ha pasado vale, esto cuando esté resubido, sí que lo estáis viendo pero ahora sé que hay problemas para visualizar esto vale, si algún día se me corta así el directo ay, dios que rabia, tío a ver, solucionar problemas a ver si resuelve los problemas de internet bueno, lo que vamos a hacer vamos a tener que esto, eh vamos a tener que cerrar aquí el directo ya sé que me estáis me estáis viendo esto en diferido, vale pero no hemos podido seguir con el directo porque se ha se ha cerrado se ha cerrado esto no sé qué ha pasado entonces, bueno vamos a dejarlo aquí, vale así que muchas gracias a los que estuvisteis en directo voy a hacer otro pequeño directo a ver si vuelvo a internet y puedo hacer otro pequeño directo para por lo menos eh despedirme o seguir depende si me deja internet y y nada eh bueno, espera, voy a hacer voy a hacer un último intento vale, voy a quitar un momento la cam antes de de nada y voy a quitar internet y voy a poner internet a ver si a ver si funciona, vale vamos a quitar un momento la cam volvemos enseguida y voy a hacer un momento la cam volvemos enseguida y voy a hacer un momento la cam y voy a hacer un momento la cam Gracias. 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 A ver, a ver, a ver, a ver. Ha tenido que volver, ha tenido que volver. A ver. Intentando reconectar. Yo creo que deberíamos estar otra vez en directo, ¿no? O cómo va esto. A ver, un momento, volver a Twitch. Debería estar en directo ahora. ¿Por qué no estoy en directo? Vosotros me estáis viendo, pero debería estar en directo. A ver. Vale, estoy poniendo algún mensajito por aquí. A ver si estáis, a ver si sigues por ahí. Porque es que, eh, no me sale, a ver, reconectando. A ver, igual se termina el vídeo, ¿eh? Voy a darle a un botón, que es que es la primera vez que me pasa esto. Y le voy a dar, ¿eh? Al botón, ¿eh? Al botón, ¿eh?